En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitel, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Pitbull mata a dos cachorros en el barrio tropical de la radial 26 y Cuarto Anillo. Vecinos temen que muerda a niños. El jugador Alejandro Chumacero no se presentó a declarar por la tenencia de un vehículo robado. El caso está en diprobe. Operativos por irregularidades en Vircab y autoridades llegaron hasta la radial 26 para recuperar una maquinaria incautada. Una mujer murió atropellada en el séptimo y octavo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, pide en cárcel para el conductor. El Consejo Municipal revisará la ley de las fotomultas. La decisión se tomó luego de una reunión que sostuvo con los sectores que la observaron. El alcalde Percy Fernández asegura que el nombre de las fotomultas es el que generó rechazo. Afirma que se cambiará la denominación. El defensor del pueblo pide diálogo entre las autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno y los trabajadores que continúan en huelga. Mineros sindicalizados piden la intervención de la CRE. Este martes propondrán la petición en el ampliado de la COP en Cochabamba. Autoridades, padres de familia y estudiantes marcharon en Saipina. Se movilizaron por la muerte de dos menores de edad. El viernes se casa Lionel Messi con Antolera. La boda celebrada en Rosario, una de las regiones más inseguras de Argentina. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central, que es con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Telepaís Central.